¡Suscríbete! Bueno, tenemos hoy para charlar realmente una casa maravillosa que está ahí en la avenida Maipú, la casa de la familia de Salomón. Contándose un poquito ese patrimonio extraordinario y tan bien conservado, ¿no? Bueno, estábamos comentando que José Salomón, padre, había nacido en el Líbano en 1896 y se estableció muy joven en Argentina. Enterado de la oportunidad de la Patagonia, se vino hasta la Patagonia, pero se instaló provisoriamente en Punta Arenas. Y de allí, bueno, enterado de las posibilidades que daba este lugar, precisamente, bueno, alquila una goleta y trae mercadería para la venta. Él se instala al principio en lo que era una habitación ahí cerca, en inmediación del bar de Tropezón, a la vuelta, a la calle Solís, hoy Fadul. Y compra un terreno en 1913 con una propiedad, precisamente, ahí en donde está ahora el almacén de Ramos Generales, era más chico, pero no obstante tenía muchas dependencias y depósitos atrás que se le fueron agregando. Cerca de 400 metros cuadrados tuvo. Era un terreno de 800 metros cuadrados. Y también tuvo un cine, funcionó un cine, ahí me comentaba. Sí, tuvo... Uno de los primeros cines de Ushuaia. Sí, tuvo distintos usos, pero lo que se le conoce más es el almacén de Ramos Generales, que fue, según incluso sus testimonios, uno de los más importantes. Ahí lo estamos viendo. A la derecha, en la fachada, sí, a la derecha estaba la casa habitación de la familia y a la izquierda, repitiendo la estética, ¿no es cierto?, pero con un poquito de vidriera, de ventana más grande, a modo de vidriera, el famoso almacén, donde era casa y comercio, ¿no es cierto? A la derecha, bueno, ahora es una tienda y el bar y panadería famoso, bueno, Ramos Generales, ¿no? Bueno, comenzó a trabajar y le tocó una época bastante próspera también de comercio de todo tipo, incluso cuando había distintas actividades comerciales en el canal Vigle, se hacía mucho venta, digamos, a gente que venía momentáneamente a trabajar. Y, bueno, fue un negocio bastante próspero hasta la década del 50, cuando, promediando la década del 50, bueno, tuvo un incendio, pero no se perdió del todo y él agradecía mucho en sus escritos a los bomberos voluntarios de esa época que le pudieron salvar, ¿no? Incluso en algunos sitios, el piso y las paredes tienen las huellas de ese incendio, ¿no? Donde había agujeros en el que salpicaban las mechas de fuego, en el piso de madera, donde se le hicieron agujeros, ponía tapitas de postardupuí y hay unas latas puestas como remiendos en el piso de madera que todavía están, ¿no es cierto? Además, otra cosa que es dignísima de destacar es todo el interior de la vivienda, ¿no? Que ha sido conservado. Sí, a eso iba. Bueno, estuvo cerrado muchos años el doctor Salomón, bueno, su hijo tuvo ahí su estudio profesional, permanentemente, entró en la justicia. Y luego, bueno, al fallecer José, estuvo muchos años cerrado hasta que, bueno, por la sucesión, toda una de sus hijas, que le quedó la propiedad, bueno, decide, en una, yo creo que hubo una estupenda decisión que ha tenido de rentarle a Enrique Chasco, el conocido, digamos, empresario y contador y despachante, ¿no es cierto? Enrique, todos los amigos. Y él, con un arduo trabajo y muy dedicado, que le llevó años, estuvo restaurando de la mejor manera y adaptando dependencias y quitando y mejorando e incorporando objetos y prácticamente en una magnífica restauración de este edificio y una puesta en valor, como le decimos, si estamos en conservación, se inauguró, tuvo varias inauguraciones esa semana, en los primeros días de octubre, el 6 de octubre de 2006, yo tuve oportunidad de ir con los antiguos pobladores, luego después hubo una inauguración para, digamos, el público en general y hubo también una inauguración tipo periodística, también distintos actos se hizo porque no entrábamos todos en un evento solo, ¿no es cierto? Hoy luce como una panadería, bueno, muy importante de la ciudad, con su... Una de las mejores panaderías de la Patagonia, panadería francesa, ¿no es cierto? Gracias a Dudú. A Dudú y además se dan cursos también, distintos cursos de pastelería y panadería se dan en épocas donde es posible a ellos y es un bar, también ha habido música en vivo y lo que está cuidado cada detalle, porque además las mesas, están las huellas de cada objeto. Esa es la foto de cuando se inauguró, que Enrique está hablando unas palabras, incluso unas palabras muy graciosas que en su momento le quitó un poco, porque había todos los antiguos pobladores con lágrimas en los ojos, llorando, de la emoción. Volviendo a ese lugar. Todos han pasado por ahí. Increíble. Y Enrique dice, sí, en el entretecho, cuando buscamos las cosas antiguas, dice, aparecieron los libros, los libros de fiados, los cuadernos, y los clientes, dice, así que voy a empezar a revisar a ver si alguno de sus padres dejó alguna deuda. Claro, los cuadernos, todo estaba ahí. Estaban, por ejemplo, las boletas, las facturas, está todo archivado ahí. Está todo guardado y parte de material se lo ha dado Oscar Sanola al Museo del Fin del Mundo, ¿no? Increíble, ¿no? Como reservorio de la provincia. Muy importante porque estaban, por ejemplo, las boletas de cuando compraban tantos sombreros, tantos objetos de cuero, tantas botas de cuero. Y después presidiarios que habían, ya que estaban sueltos y antes de regresar, también conversaban con él, ahí en la costanera. Es decir, tiene testimonios muy lindos de la historia, ¿no? Y están las dependencias antiguas, incluso es tan generoso, Enrique, Chasco, porque, por ejemplo, las instalaciones yo las visito también con los alumnos de las escuelas cuando hacemos guiadas, no les molesta. Además, si alguien quiere ir a sacar alguna foto adentro, tiene un acceso libre, no es necesario hacerlo con cuidado porque siempre hay gente, hay parroquianos, turistas, muchísimos. Y en ese caso, bueno, se permite sacar fotos, también no es necesario consumir, me prefiero, ¿no? Así que es muy lindo porque se puede recorrer toda la instalación y realmente es un muy buen trabajo y una recuperación muy grande. También hay una foto de las que hacemos trabajo con los chicos, donde representan la Casa Salomón. Y bueno, después con algunos que podemos hacer salidas guiadas, también los llevamos ahí. Porque en el centro de la ciudad, que es el casco histórico, como hemos dicho, como en toda ciudad del mundo, el centro es el lugar donde están las construcciones antiguas. Porque después las ciudades han crecido en Europa, extramuros, después de la de los muros, en la media, y acá, bueno, se han formado los barrios. Por lo tanto, el centro es donde está todo más antiguo. Y encima hay que destacar, la estrella de esa casa es la famosa planta, ¿no? Esa hiedra. Ah, esa hiedra. Esa hiedra tiene una historia. Sí, sí, además la mantuvo. Entra y sale dos veces. Viene del jardín, entra en una habitación del contrafrente y después sale también. Y después vuelve a entrar. Sí, sí, sí. Y atrás, una cosa que me olvidé decir, antes de terminar, porque tengo poco tiempo, las dependencias de atrás, las que se han quitado, se hizo un hermoso parquizado. Entonces, desde el Hotel Capolonio, desde el subsuelo, que hay un salón de eventos también, se ve, porque Rubino se hizo, cuando hicieron el edificio, planteó vidrio, entonces se ve el jardín de ellos y el jardín del contrafrente, que es la Casa Salomón, hoy Ramos General. Qué extraordinario. Yo recuerdo que en 95 tuve la suerte de querer intentar hacer un documental sobre la antigua, como estaba la Casa Antigua, ¿no? Sí, sí. El mismo Salomón me guiaba. Sí. Y me contaba que su padre, en el almacén, nunca había puesto calefacción para la conservación, justamente, de todos los productos. Sí, sí, claro, sí, sí. Delante mío abrió una lata de sardinas. Sí, sí. Y estaba en óptimas condiciones. Claro, se mantenían en ese ambiente seco y fresco. Y fresco. Sí, sí, tal cual. Impresionante. Sí, muy lindo todo. Una historia muy linda y, además, es un patrimonio vivo. ¿Quién construyó? ¿Se sabe esa casa? No, de esa casa no tenemos datos, ¿no? No, no. Por eso yo le llamo una arquitectura doméstica de carpinteros, ¿no? Arquitectura de carpinteros le llamo. Porque lo que no lo hizo Lizardo García, hasta 1937, que después en otro momento lo vamos a mostrar, que fue la primer casa que se hizo con plano, que fue la de don Vicente Cangas, ahí en Roca y Gobernador Paz. Lupiano, te agradezco muchísimo, realmente, que vayamos recordando nuestra historia a través de nuestro patrimonio, porque así la gente va a saber realmente los lugares lindos que aún tenemos para conservar también lo que se tiene, ¿no? Muchas gracias. Nosotros, de esta manera, bueno, despedimos al arquitecto Lupiano, quien es realmente un restaurador, un cuidador y, además, un enamorado de las casas del fin del mundo, afortunadamente. Y seguimos compartiendo este espacio también con otro enamorado de Tierra del Fuego, pionero de emprendimientos turísticos, que esperamos siga sorprendiéndonos. Él es Moreno Preto. Ale, todo tuyo, Liz. Así es, Manuel Moreno Preto, titular de Catabranes Canoero, que va a estar hablando sobre estas propuestas turísticas y este descuento para residentes. Bueno, hablamos, Moreno, en este caso, de este importante emprendimiento, pero antes, quiero que cuentes brevemente cómo llegás a la provincia de Tierra del Fuego y cuáles son tus principales emprendimientos, apostando al turismo de la provincia. ¿Cómo llego a la provincia de Tierra del Fuego? Es a través de mi mamá. Digamos, mi mamá vino, mis padres vinieron en el año 48 aquí y yo nací en el 50, aquí en Ushuaia. Yo soy fueguino. Se nota la cara de indio que tengo. Bueno, ellos, mi padre vino de Italia, trabajaba con la empresa Borsari, a través del tiempo, digamos, fueron haciendo diferentes emprendimientos, empezaron con carnicería, carpintería, pusieron un pequeño aserradero ahí en la zona donde está hoy uno en un supermercado, sobre la calle 12 de Octubre. Luego invirtieron en un aserradero afuera de la ciudad, en la zona de Rancho Hambre, en lo que es la Ruta J hoy. Y últimamente nos radicamos en Laguna Verde, donde está hoy Villa Marina, que es un emprendimiento turístico también. Ahí había un aserradero en el cual yo estaba a cargo. En aquel momento aparecían los ómnibus de turismo de diferentes empresas que recién comenzaban con este incipiente de industria. Bueno, yo hice contacto ahí con uno de los operadores turísticos de Buenos Aires, donde él decía, bueno, que había que invertir en turismo. Yo obviamente tenía ganas de hacerlo. El desafío. Exactamente. Y entonces comenzamos con el Quincho Tolquellén, donde empezamos a hacer un asado de cordero típico, al asador. Con eso tuvimos mucho éxito. Después seguimos con el hotel Tolquellén, que todavía está. Quiero aclarar que el Quincho Tolquellén todavía está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Está para nuestro compañero de tareas que estaba plantando. Para el compañero Manuel, que tanto insistía con el Quincho. Ahora está a cargo mi hermana con Osvaldo Guardamaña, que son los dueños del lugar. Y nosotros, ya en el 89, yo decidí hacer un catamarán, que lo hicimos en un astillero en Chile. Fue el catamarán Luciano Beta, en honor a mis padres, al nombre de mis padres. Y luego seguimos progresando con el tema de los catamaranes. Fuimos haciendo catamaranes nuevos, Mariana, Moreno Junior, después hicimos Francesco, Máximo, Elisabetta, todas las... Sí, los nombres de los catamaranes corresponden a algún familiar... Claro, los nombres de los catamaranes corresponden en principio a mi padre y a mi madre, Luciano Beta y después a mis hijos. A excepción de Marina, que es Villa Marina, es un emprendimiento turístico diferente. El resto son todos de los chicos. Y así surgió, digamos, esta... Así surgió... El canuero. Claro, catamaranes canuero. En realidad, la empresa los llama la Sociedad Anónima, que es la dueña de los hoteles y de los catamaranes y de algunas cositas más por ahí. Pero bueno, nosotros ahora tenemos los catamaranes, son todos nuevos, hemos vendido los catamaranes... Vino un catamarán nuevo también, hay la incorporación de nuevos. Los catamaranes que tenemos ahora son todos nuevos. Francesco, que tiene dos años, Máximo, que tiene un año, y Elisabetta, que está por parir ahora... Elisabetta. Está por llegar ahora, en octubre más o menos, va a estar nuevamente aquí, sí. Bien. Y hablamos ahora, sí, de estas promociones para residentes, algo que ya se venía dando para poder navegar por el Beagle, estas excursiones que son imperdibles y que mucha gente de Tierra del Fuego que viene recién o que ya está y no tiene la oportunidad de conocerlo, tiene que hacerlo. Sí, la excursión al Canal Beagle es una excursión típica y además, con el sentimiento que tenemos nosotros hacia el Canal Beagle, deberíamos conocerlo. Inspirado en ese tema, sabemos que hay mucha gente que no podría hacerlo con los precios normales del turismo internacional, por así decirlo. Nosotros se nos ocurrió la idea de invitar a la gente, cobrando un precio promocional muy interesante, que en este caso son 150 pesos. ¿150 pesos? ¿Nada más? 150 pesos. Bueno, 150 pesos. Es un precio bastante accesible. Es un precio, sí, considerando que la excursión al público sale hoy 900 pesos, es un precio interesante. Y además, claro. Sí, también teniendo en cuenta el grupo familiar, porque muchas veces nos olvidemos de que hay parejas que también, o matrimonios con cantidad de muchos hijos, familias numerosas. Claro, hay familias numerosas, está el abuelo, la abuela, los parientes que vienen del norte, nosotros sabemos que en Ushuaia y en Rio Grande hay mucha gente que está radicada aquí, jóvenes, pero que además vienen los padres de las provincias a visitarlos y que obviamente por ahí no vienen con el espíritu de hacer turismo, sino solamente de visitar a los hijos, a los nietos y demás. Y que por supuesto nosotros, considerando esa situación, a veces hacemos excepciones y los ponemos también como residentes a los... Muy bien, bueno, eso la verdad que es genial porque es como que la familia unida tiene que conocer estos paisajes maravillosos y navegar increíblemente por el canal de Bigli, es una oportunidad. ¿Cómo hace la gente para inscribirse, para llegar, para acceder a este servicio? Mirá, nosotros siempre pedimos a través de las informaciones que tenemos en el Facebook, en Instagram y demás, pedimos que se haga la reserva en los números, en los 433-893 o 1551-3291, ese es el celular mío que uso yo, contesto como canuero, así que te hago todas las informaciones ahí por teléfono en el instante, no hay problema. Lo que sí pedimos que haga en reserva porque sobre todo ahora que está avanzando la temporada hay mucha... ya está viniendo un poquito más de gente y entonces, sobre todo los fines de semana que vienen de gente de Río Grande, se completa bastante, gracias a Dios. Cantidad de gente, mucha, ¿no? Mirá, nosotros tenemos dos... Se anunció este descuento. Claro, por ahora tenemos dos catamaranes, uno de 170 pasajeros y otro de 120. En los fines de semana siempre salen los dos, a pesar de que salen los dos, a veces no alcanza y entonces hay gente que por ahí se enoja un poco, qué sé yo, pero bueno, tiene que entender que nosotros tenemos una capacidad máxima que no podemos superar por una cuestión de seguridad. ¿Cuánto es la capacidad para...? 171 y 120 el otro. Ah, bien, hay que tener en cuenta esto. Y para que la gente se vaya organizando, ¿los horarios? Los horarios a la mañana, hasta el fin de septiembre salimos a las 10 de la mañana y a la tarde a las 15.30. Y a partir de octubre, que ya tenemos un poquito más de luz, está un poco más la temperatura amigable, salimos a las 9 y media y a las 16 horas. Bien, ¿dónde se acerca la gente? ¿Dónde tiene que ir? Una vez que ya tiene la reserva hecha, o, bueno, si no puede, se puede acercar igual de todos modos en el hogar físico. Por supuesto, sí, sí, la gente puede hacerlo por teléfono, no hace falta ir a la boletería de Canuero, simplemente hacer la reserva por teléfono y después media hora antes acercarse, como mínimo, acercarse a la boletería de Canuero porque, digamos, nosotros tenemos un límite de espera, hasta media hora antes esperamos y si la gente no viene, por ahí necesitamos el lugar, ocupamos con otro. Ah, bien. Porque ha sucedido a veces que la gente hace reserva y después no va, entonces eso complica un poco la operación. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Viene gente de toda la provincia, Río Grande, Toluín, propiamente de Ushuaia. Sí, la respuesta de la gente fue muy buena. La gente, obviamente, que con esta promoción, que es bastante interesante y que es ávida de conocer el canal y demás, se ha acercado en gran cantidad, sobre todo la gente de Ushuaia, de Toluín, Río Grande, que son los que están promocionados. Y a veces, bueno, vuelvo a insistir, que llevamos a algún pasajero que no es de Tierra del Fuego, pero que es pariente directo de la gente que está radicada aquí, ¿no? Y usted que hace tantos años que está invirtiendo en el turismo y apostando a la provincia propiamente como fueguino, ¿qué opinión le merecen quizás los entes turísticos, esto que se está organizando en torno al turismo? Mirá, los entes turísticos siempre fueron buenos porque todo lo que sea promoción es bueno para la provincia. Lo que yo haría como empresario, unificaría un poco la cosa. Unificar. Claro, unificaría un poco la cosa, porque si no, además de tener un gasto mayor en personal y demás, a veces, tal vez no es el caso de ahora, pero hubo momentos políticos y demás que no estaban demasiado de acuerdo. Los entes de gobierno con los entes municipales hacían promociones diferentes, a veces con cosas que no coincidían una con otra, entonces eso no solamente no promociona, sino que va en contra de la provincia, ¿no? Claro, esto también es importante destacarlo. ¿Y considera que esta propuesta ha servido a los operadores turísticos? Bueno, la propuesta siempre sirve, todas las propuestas que se hacen con buenas intenciones sirven en todos los casos, no solamente a los entes turísticos, sino también a la gente en general. Hoy, con la informática que tenemos, que uno puede entrar por diferentes vías a informarse, aunque muchas veces quedan cosas antiguas en las redes donde mal informan a la gente, pero de todas maneras siempre es información válida para que la gente pueda venir a Ushuaia, siempre es muy buena la promoción, ¿no? Bueno, la última pregunta, hacemos hincapié entonces en este importante descuento, ¿hasta cuándo tenemos descuento los residentes de Tierra del Fuego? Mirá, nosotros los descuentos los hacemos siempre, todo el año. Todo el año. Y además quiero comentarte que a partir del 7 de octubre, a la tarde, empezamos a hacer la pingüinera y durante todo el mes de octubre vamos a tener una promoción de 300 pesos para los residentes de Tierra del Fuego. 300 pesos para... De octubre. ...las excursiones hacia la pingüinera. Hasta la pingüinera, sí, que son 4 horas y media. Buenísimo. Lo que pasa es que normalmente la gente de Tierra del Fuego, sobre todo los antiguos pobladores, le tienen miedo al canal, aunque te parezca mentira. Ah, miren. Hay gente que dice que no, que el navegar, que no. Bueno, lo que quiero decirles es que no, que siempre los catamaranes siempre fueron muy seguros. Los catamaranes de última generación que tenemos nosotros ahora son catamaranes rápidos, que la excursión antes se hacía en 6, 7 horas, ahora se hacen 4 horas, 4 horas y media. Claro, con todas las medidas de seguridad. Claro, siempre fueron seguros los catamaranes. Ahora no es que sean más seguros, sino que siguen siendo más seguros todavía, pero con la ventaja de que ya no tenemos que estar tanto tiempo en el agua, si le tenemos miedo, sino que hay un poquitito más. Bien. De todas maneras, quiero aclarar que la gente va arriba al catamarano, en el agua. No, obviamente. No, porque la gente siempre dice, no, porque está frío, porque esto, bueno, los catamaranes tienen calefacción, televisión, baños. Están bien equipados. Están bien equipados, tienen balsa salvavidas. O sea, no tengan miedo, gente. No hay ningún problema. Vayan a navegar tranquilos. No hay ningún problema. Recordamos el costo de esta excursión. El costo es 150 pesos la excursión corta y 300 pesos la pingüinera hasta fin de octubre. Bien, entonces vamos a reservar ya para conocer. A reservar todo para la pingüinera. Bueno, muchísimas gracias, Moreno, y muchos éxitos con esas tarifas diferenciales y que la gente siga apostando a conocer nuestra querida isla. Bueno, cómo no, muchas gracias y la graciosa ayuda. Momento de seguir con, esta mañana estás informado. Y Manu tiene lo que se viene en el próximo bloque, los adelantos. Manu, te escucho. Efectivamente, Ali, recordarle a la gente justamente que tiene miedo en esta ciudad en que se vive de espaldas al mar, lo que están haciendo los catamaranes extraordinarios porque justamente nos acerca al mar y a toda esa gente que tiene miedo. Dice, ay, me voy a marear. Para eso es el catamarán justamente, para que uno navegue tranquilo y no se maree y disfrute de este mar austral que es maravilloso. Y felicitar a Moreno realmente que nos ha permitido acercarnos al mar. A muchos, los que vivimos acá y teniéndolo cerca, no hacíamos nada con él. Luego del bloque, luego de la pausa, seguimos en el mar porque vamos a hablar con José Luis Raypanek quien justamente, como anticipamos, nos va a hablar no solo justamente de este mar austral sino de lo que hay adentro y las posibilidades que tenemos de poder alimentarnos con nuestros productos como siempre y como lo hicieron nuestros antepasados y que hoy nuevamente esperemos que se dé nuevamente. También está con nosotros Lilian Burlando con quien vamos a hablar sobre la infidelidad. Así que rápidamente vamos al corte y volvemos a Guante los Catamaranes y ahora aprovecha el descuento, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!